Se trata de las fortalezas personales, sabes que las fortalezas personales son 24, son de carácter universal, es un rasgo, es una característica psicológica, es decir, todas las culturas lo tienen, no hay ninguna que no lo tenga. De ellas, como es un rasgo moral, vamos a trabajar, no las 24 porque no nos da tiempo, sin embargo vamos a desarrollar de manera práctica y teórica 8 de ellas muy importantes. Entre esas tenemos el valor, la perseverancia, el interés por el conocimiento, el amor, amar y dejarse amar, la esperanza, el optimismo. ¿Esto cuándo se va a brindar? El jueves, el jueves 17 de las 18 a las 22. ¿Va destinada para quién? ¿Para todo en general? Sí, para todo público, adolescentes, adultos, gente grande, todo público. Bien, bueno, ¿cómo surgió esta idea de brindar esta capacitación, Shunay? Bueno, nos parece bastante importante nutrirnos desde el punto de vista psicológico. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? Yo comienzo un proyecto y no lo termino. Entonces, bueno, allí una de las fortalezas importantes es la perseverancia. ¿Qué significa perseverar? No es un don extranatural y que algunas personas lo tienen y otras no. No, no, todos los tenemos. Lo que tenemos es que aprenderlo. Son voluntarios, siempre es un valor de tipo moral y psicológico. No es que alguien nazca con una capacidad superior a eso. Entonces, ¿qué pasa con la perseverancia? Tiene que ver con el que todo lo que tú comienzas lo termine, en que seas flexible, en que puedas tener una meta realista y sobre todo en función de tus valores, en función de tus capacidades, que es otra característica que a veces se confunde con la fortaleza. Pero eso sí tiene que ver con elementos de tipo natural, con tu propio talento, pero siempre la puedes desarrollar. Otro elemento importantísimo tiene que ver con el interés. O sea, el interés hacia qué? Puede ser hacia el conocimiento, hacia el deporte, hacia las artes. Descubrir tu interés hacia qué se dirige. En ese sentido, pues puedes desarrollar tu talento y puedes desarrollar tus metas y tener una actitud mucho más positiva. En ese sentido, vamos a trabajar con la esperanza y el optimismo, que son las madres de la vida prácticamente, y que en situaciones adversas o difíciles, pues nos hacen ser resilientes, capaces de superarlo. Y es la visión de que algo bueno está por venir. ¿Hace mucho que estás brindando este tipo de talleres? Sí, sí, realmente tengo bastante experiencia en el área. Yo soy facilitadora del bienestar y hay muchas de esta, en esta línea hay muchísima información que nosotros trabajamos en términos de las fortalezas del bienestar, tanto personal como social. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la esperanza, como te venía diciendo, con características bien importantes para el desarrollo tanto personal como social. Hay muchísimas, muchísimas habilidades allí. Tenemos el autoestima, cómo triunfar, cómo acercarse al éxito. Recordamos entonces la invitación a la gente. Sí, bueno, para el día de mañana nos vemos en el Salón Risuto. El jueves, ¿no? Perdón, sí, el día jueves, aclaro. El día jueves 17 a las 18 hasta las 20. Entonces nos vemos allá. ¿Aquí son interesados en inscribirse? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, bien pueden llamar al Salón Risuto o ir personalmente a inscribirse.